Las promesas se cumplen y nos encontramos en unidad en la Caleta Quintay, acá en la quinta región, lugar en donde fueron asesinados jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aquí, en este lugar, Caleta Quintay, se va a desarrollar un acto en breves instantes más en homenaje a estos jóvenes patriotas, a estos jóvenes chilenos que combatieron a la dictadura, que les costó la vida esa lucha que dieron contra el fascismo. Señora, ¿cuál es su nombre? Yo soy Verónica Bravo, de un Sepúlveda Sánchez, que fue detenido y desapareció, y cruelmente torturado por la dictadura de Junosieros. A ellos los lanzaron acá en las primeras puertas de Quintay, por eso estamos acá hoy día recordándolos, y esperamos siempre, siempre justicia para ellos, porque fueron brutalmente, brutalmente torturados y lanzados al mar. Justicia para los compañeros. Señora, ¿usted? Soy compañera de José Julián Peña Maltesi, detenido y desaparecido el 9 de septiembre del año 1987. Justamente estamos acá para conmemorar en realidad la cruel muerte de ellos, la tortura, que estuvieron en Borgoño, y luego los lanzaron en el avión Puma de Pinochet, que él no puede haber sabido todas las situaciones que se estaba desarrollando en esa época, y los tiraron cerca de las costas de Quintay. Por eso estamos acá nosotros, para recordarlos, y una vez más, verlos. Los héroes fueron ellos a derrocar una dictadura, y participaron en esta lucha contra la dictadura, y los seguimos recordando. Ok, gracias. Señora, su nombre, y ustedes, su nombre. Digna Navarrete. Ya. Soy la madre de Gonzalo Iván Fuenzalía Navarrete, donde he tenido juntos cuatro jóvenes en septiembre, entre el 9 y el 11, en septiembre. Y a la vez soy la madre de Manuel, que está viviendo Cuba, uno de los gestores del túnel de la Cáceres Públicas. Señora, ¿usted? Soy Polonia Marín, desapareció de Manuel Vargas, y desapareció en 1976. Era así. Caballero, buenas. ¿Su nombre? Jorge Pinesiarengo. ¿Ustedes? Hermano de Jorge, el de Alejandro Pinesiarengo. ¿Él fue asesinado y lanzado acá en la Caleta Quintay? Sí, señor. ¿Señora? Hola. ¿Cuál es la que tal? ¿Ustedes? Patricia Muñoz. Ya. Hermana de Julio Muñoz, que tenía desaparecido en 1977. ¿Él fue lanzado también acá en la Caleta Quintay? También. Después de una búsqueda de parte de los aparatos de seguridad de Pinochet, el primero fue exonerado político por parte de la mineral del Coderco, Chile. Después fue relegado al norte por tres meses y ahí su partido lo manda a hacer un trabajo a Santiago, donde es perseguido y detenido, desaparecido por los aparatos de seguridad. Bueno, esto es lo que se está viviendo acá en la Caleta Quintay, este homenaje que está rindiendo el Partido Comunista, el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, a estos patriotas, a estos hombres que querían un mundo mejor, que querían justicia, que querían salud gratis, que querían educación gratis, que es un derecho. Y no se pudo alcanzar, no se pudo alcanzar porque más fuerte fue el poder del fascismo, el poder de la derecha, esa derecha que hoy día se viste vergonzosamente y descaradamente, se viste de demócrata y ocupa el Palacio de la Moneda para generar leyes y decretos que siguen oprimiendo al pueblo y a la mayoría, sustentado en la mentira, en la falacia, que es precisamente como gobierna la derecha en el mundo. Desde Caleta Quintay, AND Noticias, para Chile y el Mundo.